Bueno Mati, aquí estamos en este evento de presentación, me imagino que acompañando a Julián. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, sí, estoy acá, me invitó Julián para la presentación del auto de él, así que bueno, acá estamos. Todavía no lo vi el auto, mucha gente, pero bueno, pasando un lindo momento con amigos. También tengo un amigo mío que trabaja en el equipo del volador y bueno, compartiendo con mucha gente conocida. Me imagino que con ganas de en algún momento poder manejar este tipo de autos, la nueva generación del TC. Han quedado muy lindos los autos, los he visto en principio cuando fue de a poco la remodelación de la categoría. Y sin duda son autos más modernos, han quedado muy bien aplicados. Así que por lo que escuché de los pilotos, de arriba el auto es muy parecido, porque cambia la fisonomía, digamos, del auto en la parte exterior, pero la parte de motor, de chasis es la misma. Pero sí creo que el mayor cambio es en la parte estética. Ya que mencionás el tema de la motorización, se habló mucho, hubo varios rumores sobre el cambio de motorización del TC, de mutar a los motores B8, ¿qué opinión te merece? No tengo una opinión formada, creo que hay un camino de la evolución, y si la categoría entiende que hay una evolución por parte de los motores, capaz que sea algo necesario también. Creo que el TC, en el sentido del ruido, tiene un ruido, un sonido muy característico, que lo ha identificado siempre como una categoría diferente en cuanto a eso. El público en general cuando uno lo escucha le gusta mucho el público de TC. El sonido creo que es algo que habría que cuidar, me parece. Capaz que el B8 también tiene muy buen sonido, no lo sé, pero creo que es un distintivo de la categoría turismo carretera, el sonido de los motores. Se viene la nueva fecha del Top Race en Buenos Aires, Grand Prix, ¿cómo te estás preparando? Bien, ahora justo me tocaron dos fines de semana libre, entre el receso que tuve de la última carrera y ahora algo no habitual, así que disfrutando los fines de semana tranqui y después ya volviendo con la actividad completa. Tengo Top Race en Buenos Aires con buena expectativa, estamos funcionando bien, venimos de andar bien en general todo el año, así que preparándonos con todo, con todo el equipo Lincoln Motor Sport. Y después ya una seguidilla de seguida de Interlagos, con el equipo TTA, con el TCR y después TC2000. Así que, bueno, ahí ya empieza con todo el tema de las tres categorías full. ¿Confirmado el invitado para los 200 kilómetros o todavía todo por definirse? Todavía no, 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 nada definido en cuanto al invitado. La idea que está y la idea que tiene Pecho también, que es nuestro primer invitado, es que pueda estar, él tiene ganas. Después creo que hay una cuestión de agenda por confirmar por él, porque está en Europa, pero sería muy lindo y a su vez nos vemos un buen resultado, que siempre nos pasó algo en los 200 kilómetros, así que ojalá que lo podamos hacer. La última, Mati. ¿Hay turismo carretera en el futuro de Matías Rossi? Sí, no lo sé, no lo sé. La verdad que hoy por hoy estoy con mis tres categorías, que son Top Race, TC2000 y TCR, y ojalá en algún momento, pero bueno, hay cosas que se van viendo más a futuro también. Bueno, Mati, muchísimas gracias y todo el éxito. Gracias a ustedes.